Sí, estoy en Connecticut, pero siento que estoy en Texas. Es una auténtica parrilla de Texas. Oh, claro, tenemos dos parrillas grandes, una adelante y otra atrás. Queríamos tener lo mejor de Texas, lo mejor de las Carolinas, acá mismo, en mi ciudad, Richfield, Connecticut. ¿Qué cocinaremos hoy, viejo? Hoy haremos pecho de res, costilla y panza de cerdo y cerdo deshebrado. Pero haces un monstruoso sándwich triple de cerdo o algo así. Oh, sí, oh, sí, se llama Cercila, no es cualquier sándwich. Oh, sí, tiene panza de cerdo, cerdo deshebrado y costillas de cerdo. Es cerdo con cerdo sobre cerdo. Cerdo con cerdo con cerdo. Y beberás algo que te levantará. El Bloody Trinity. ¿Qué? Tiene costillas de cerdo, pecho de res y cheddar con jalapeño. Todo arriba de un trago. Oh, no puede ser. Buena comida y buenos tragos. Bien, tenemos un sándwich estupendo. Sí. Con una bebida estupenda. ¿Cómo empezamos? Primero lo primero, con el fuego. Hagamos fuego. Lo primero que haremos es armar una base para encender ese fuego. Y para eso usamos papel de carnicería empapado en grasa de pecho. Ponemos leños alrededor del papel. Bueno, los trozos grandes de madera son una muy buena base. Pero necesitamos algo que se prenda rápido para que los trozos pequeños hagan su trabajo. Por supuesto, mi parte favorita del día es hora de encenderlo. Lo que haremos ahora será tirar madera ahí durante una hora, hasta que haya una buena capa de brasas ahí abajo. Después las pasamos a la otra parrilla. Y así de a poco alcanzaremos la temperatura. La carne no se pone cuando está muy caliente porque empieza a cocerse de inmediato. Ok, masajeas la carne suavemente con calor. Muy suavemente. Bien, mantenemos el fuego y después, ¿qué? Condimentamos la carne. Bueno, vamos. Oye, Cody, no veía tanta carne desde, creo que, el último episodio de Cocinando con Fuego. ¿Qué es esto? El pecho y la paleta de cerdo que ya están condimentados. A los pechos les ponemos sal y pimienta y humo del ahumador. Estilo Texas. Exacto. En la paleta usamos nuestra mezcla. Y es la misma mezcla que usamos en las costillas de cerdo. Azúcar morena, orégano, tomillo, sal y pimienta. Es un sabor más natural. Le pones un toque al estilo Texas Connecticut. Absolutamente. Hacemos algo que llamamos asado ilegal. Robamos lo mejor del asado mundial, lo traemos a Connecticut y lo hacemos nuestro. Me gusta asado ilegal. ¡Uh! Como un pandillero. Ok, ¿qué hacemos con todo esto? Las costillas estuvieron en salmuera un día. Y condimentaremos esto con esta mezcla. Es la mezcla que le pusimos a la paleta de cerdo. Tiene un poco de cebolla en polvo y... Oh, absolutamente, sí. Sí. En un secreto, pero tienes buen olfato. Claro que sí, tengo muy buen olfato. Sí, huele increíble. Inmediatamente veo cómo le agregará color. Primero, agarramos la mezcla y condimentamos las costillas. Sí. Esta es la sal para la panza. Cubrimos toda la panza de cerdo con sal. Y esto protege la piel del humo y ayuda a deshidratarla y así la panza quedará bien crocante. Y no queda muy salado. Es como ponerle arcilla y después se descascara. Oh, claro. La gente se asusta cuando ve la sal que le ponemos. Piensan, yo me comeré esto, pero cuando está lista, se cae todo. Una buena cubierta arriba y un poco menos abajo. ¿Está bien? Claro que sí, viejo. Estás contratado. Venga, sí. ¿Lo ven? Soy genial. Bien, la daré vuelta. Tú termina eso. De acuerdo, Roger. Yo terminaré las costillas y que se cocinen, ¿cierto? Absolutamente. Bueno, Cody está poniendo los pechos y yo poniendo las paletas. Pero la parrilla es tan grande que queda mucho espacio para las costillas y la panza. Última bandeja. Lo cerramos. Ponemos brazas en la caja, ¿no? Oh, sí, hagámoslo. Agregamos más madera para mantener el fuego. ¿Qué temperatura quieres y en cuánto la alcanzará? Porque esto va lento. Absolutamente. Tiene que llegar a 120 grados y lo hará en dos horas y así cocinaremos toda la noche. O sea que cuando todo esté listo, tendremos un delicioso asado y... ¿un qué? ¿Un zarcila? ¿Cómo se llama? Zercila. Zercila. Y no olvides el Bloody Trinity como complemento. Sí, claro. El Bloody Trinity. Estoy con Cody Sperry, el maestro parrillero de Hoodoo Brown Barbecue. Y dentro de esta cámara del amor de carne, estamos haciendo de todo. ¿Podemos abrirla? Oh, sí, veamos. Roger, esta es la oda a todos los clásicos del asado. Hay costillas, paleta, los pechos como en Texas. Están casi listos. Así es, ¿no? Tenemos esta locura de tocino. Es panza de cerdo y cubrimos la panza con una costra de sal hasta que no pudimos verla más. Y como podrán ver, está empezando a salirse. Miren esto. ¿Lo ven? Tiene una capa muy fina de sal. La sal no se queda en la carne. No quedará muy salada, pero debo decir que se estuvo curando y asando al mismo tiempo. Está garantizado que la carne quedará tierna y deliciosa. Hagamos el sándwich. Bueno, amigos, tenemos un espectáculo de carne frente a nosotros, Cody. Hagamos el Cercila. Claro, la panza, las costillas y la paleta están listas. Cortémoslo, viejo. Sí, hagámoslo. La panza de cerdo se ve perfecta. Oh, sí, tiene buenos jugos. No, me está salpicando, oye. Es la paleta. Oh, mira, sí. Miren esto. Espectacular. Miren la costra también. Viejo, quiero estar 10 horas en la parrilla y salir así de bien. Sí. Y también están las costillas. La carne se desprenderá del hueso. Aquí vamos. Tenemos los panes tostados con mantequilla. Unos brioches tostados. Ponemos costillas. Oh, sí, perfecto. Después el cerdo deshebrado. ¿Qué pasa con los sabores de todos esos tipos y cortes de cerdo diferentes? Las costillas y la paleta tienen la misma mezcla, pero cada una tiene su sabor único. Y para el final pondremos lo más rico de todo arriba. Panza de cerdo cortada. Y nuestra salsa especial. Se llama judo-budu. Tiene cilantro, tomate, unos jalapeños, lima y vinagre. Y es perfecta. Agregamos los tomates verdes fritos. ¿Cuántos? Ah, uno por sándwich. Porque tengo la boca grande, pero no para tanto. Ok. ¿Y esta salsa? Ah, es una salsa barbacoa que ponemos arriba del pan brioche. Oh, vaya. Es una locura. Quiero ver cómo te lo metes en la boca. Oh, de acuerdo. Ahora yo tengo miedo. Ahí voy. Vaya, tiene mucho cerdo. Siento la cubierta de especias. Siento la riqueza de la grasa del cerdo. El crocante de la panza del cerdo. La complejidad de las costillas. Se siente el tomate verde frito. El brioche es crujiente. Y para cortar con eso, un par de vegetales, ¿no? Siempre debe tener algo verde. Ok. Pero el sándwich es muy sustancioso. Necesito algo para bajarlo. Absolutamente. Mi compañero Chris hace el mejor Bloody Mary. Y espero que sigas con hambre. Porque no es solo una bebida. También tiene carne. ¿Es un tipo de batido nuevo o qué? Sí, un batido de carne. Batido de carne. Aprende en todo. Acעado por słornal del cerdo. Hay un poco más fácil. Soy un poco más fácil.